Bienvenidos a todos. Hoy estamos felices de presentar el segundo cuaderno de que me estáis. El año pasado fue nuestro lanzamiento abriendo un campo que está en pleno crecimiento ahora y que notábamos que estaba faltando un espacio que diera justamente espacio a la divulgación de las investigaciones que hay a nivel local, tanto en Latinoamérica como en general en Argentina. Así que el primer cuaderno se trató de eso, de un panorama extroamericano. Y ahí estuvo participando Diego Mate, que está acá conmigo a través de las pantallas. Y esta vez se suma, además de participando con un artículo, como coeditor con el objetivo de seguir expandiendo la copocatoria y seguir sumando voces. Esta vez el cuaderno está mostrando un panorama argentino, decimos focalizarnos en lo que está sucediendo acá, en las distintas miradas que desde distintos campos se acercan a ver a los videojuegos. No desde el desarrollo, sino desde otros lugares. Que pasa la palabra, Diego, si querés contar un poquitito de este cuaderno y después vamos con nuestros ponentes. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, sí, un poco como decía Luján, la idea fue también que en este cuaderno hubo como dos ejes que fueron apareciendo cuando seguíamos artículos. Uno tiene que ver con el de los acercamientos desde perspectivas que no están tan a veces en diálogo con los Game Studies. Eso nos parecía bueno, interesante, porque había a veces perspectivas que abordaban el videojuego desde un lugar, si se quiere, más novedoso. Eso, en otros países, pasa de manera más regular, pero acá no tanto. Entonces, eso es una novedad injusto. Y otra cosa también es que casi todos los artículos, o la gran mayoría, están mirando el videojuego en relación con otras escuelas de la cultura. Van a ver, bueno, si ojean el cuaderno pueden ver que hay videojuegos y cine, videojuegos y literatura, ciencia. Hay bastantes áreas de la cultura puestas en relación con el videojuego. No se ve el videojuego solo, el cinismo. Eso también nos parece que es interesante porque está dando cuenta de un flujo de intereses en el que el videojuego no está más aislado como un medio de entretenimiento, sino que está mezclado en lo social. Así que ese es un poco el perfil, nos parece, del cuaderno y nos gusta mucho, la verdad. Y les agradecemos a todos por haber participado. Este es, ¿cómo se llama? Bueno, el segundo cuaderno focalizado en Argentina. Y es también el momento, no solamente de presentar las ponencias que le integran, sino de decirles que seguimos adelante y que se viene un tercer cuaderno que vamos a estar coeditando nuevamente junto a Diego. Entonces, unidos desde la Universidad de Palermo, desde Guimón del Arte en Juego y desde el Instituto de Crítica de las Artes de la UNA. Así que en breve van a tener más detalles, pero bueno, aprovechen esta sesión para inspirarse con las investigaciones que vamos a estar compartiendo y para ir pensando que nuevas temáticas pueden proponerse. Creo que largamos, ¿no, Diego? Sí, 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 arranquemos, arranquemos. Están Facundo, Dan, Sofía y Valeria. Van a hablar, Dan. Ah, ok, perfecto. Nuestro primer ponente, entonces, es Durgan Nala, de la Universidad Maimonides. Él es Lead Game Designer de Lunfardo Creaciones y Nats Media. Es director de la Escuela de Game Design en Latinoamérica, profesor de desarrollo de videojuegos y narrativa transmedia en la Universidad Maimonides. Autor de los libros de la colección Diseño de Juegos en América Latina, Estructura Lúdica y Diseño y Narrativa Transmedia. Y coautor de Memorias de Juego. Junto a Facundo, a Sofía y a Valeria, integraron un equipo que presentó un laboratorio de desarrollo de transmedia y game design. Y van a estar, justamente, poniendo, comentando ahora una suerte de post-mortem, de análisis de todo esto que ha estado sucediendo. Dan, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto estar acá. Gracias, Lu. Gracias, Diego. Gracias, bueno, a todos los que están metidos en esto de los Game Studies. Primero que nada, un agradecimiento de parte de Maimonides, de la carrera de Comunicación y Diseño Multimedial. Ahí nosotros hacemos investigación. Y mucho de eso tiene que ver con el juego aplicado a distintas ciencias. En nuestro caso lo tenemos en la mira de lo que es la educación. Qué pasa con, por ejemplo, particularmente el game design y la educación. Cómo podemos usarlo para mejorar nuestros procesos, para mejorar la experiencia del estudiante, ¿no? Que atraviesa varios años estudiando distintas materias y cómo aglutinar eso en un proyecto, en un laboratorio que a nosotros nos sirviera para mejorar la experiencia. Entonces, bueno, tomamos dos cosas que parecían quizás un poquito dispares y las unimos en una sola y le hicimos una serie de talleres que los hicimos muchos en la propia facultad, pero otros tuvimos la suerte de hacerlos en distintos lugares. Por ejemplo, no sé, en Barcelona, en lo que fue Transmedia Literacy, llevado adelante por Carlos Escolares allá en la Universidad de Pompeo Fabra. Y bueno, en distintas instancias estuvimos haciendo pruebas respecto de esto y estudiando cuál es la relación o qué efecto tiene la aplicación de game design en la narrativa Transmedia, particularmente. Viendo la narrativa Transmedia como una suerte de juego narrativo o puzzle de contenido. Como ustedes saben, bueno, les voy a hacer un rápido paneo por las dos cuestiones, digamos, porque parecen distintas, pero en el fondo encontramos que son muy parecidas, tienen elementos muy similares. Por un lado, queríamos, bueno, encontrar una metodología para diseñar juegos. Esa metodología no siempre está clara y, bueno, fuimos decantando una serie de elementos, yo tomé algunos elementos que considero que son los que atraviesan todos los videojuegos de éxito de la historia, hice una investigación respecto de eso y encontré unos elementos que se repiten en todos estos juegos. Juegos de éxito, ¿no? Todos estos elementos están en estudios de hace unos 50 años, más o menos, en varias líneas de lo que es, por ejemplo, psicología de la conducta. Y tienen que ver con, se pueden imaginar, con estímulos, recompensas, acciones que a través del juego hacen que los jugadores, que el público esté en contacto, tenga un gran engagement con el juego, desee jugarlo y, bueno, se mantenga en la actividad de jugar, lo cual, bueno, tiene beneficios que son obvios de distintos puntos de vista. Esta serie de elementos, bueno, son cinco elementos, pero no me voy a extender ahora de qué se trata, pero básicamente, digamos, que es un mecanismo que está formado por una suerte de estímulos y ciertas cuestiones relacionadas al comportamiento, cómo nosotros percibimos los juegos, cómo percibimos la experiencia del juego, qué nos produce a nivel incluso neurológico, para que nosotros queramos continuar jugando. Por el otro lado, poniéndolo esto un cachito al costado, está la narrativa transmedia, que cuando se la mira desde el punto de vista de la producción y del diseño transmedia, cambia un poco la manera en que uno lo puede pensar. Una de las grandes dificultades de hacer transmedia, de crear producciones transmedia, es por dónde comenzar y cómo desplegar estas distintas ventanas de distintos medios que están entrelazados y cuentan la historia de un universo narrativo. Es bastante complejo en principio. Entonces, investigando eso, encontramos que los elementos del diseño de juegos, que yo llamo estructura lúdica en mi libro, se repiten, de alguna manera, en el proceso de creación de un universo transmedia. Es decir, los mismos elementos que nos incitan a mantenernos en el juego, sirven también para crear un mecanismo en lo que es la narrativa transmedia, y nos permite producir y diseñar transmedia. Eso es lo que venimos haciendo. Entonces, hay una similitud muy grande entre estos dos mecanismos, y cuando uno los intersecta, te encontrás con que la narrativa transmedia podría llamarse eventualmente diseño transmedia, y se parece más a un juego de puzzles, o de rompecabezas, si quieren decirlo así, donde cada pieza de ese rompecabezas es una ventana del producto transmedia, o sea, una pieza de información que el usuario va encastrando para formar esa imagen completa, esa imagen global, que es en definitiva la historia del universo narrativo. Es un mecanismo de engagement, en realidad, lo mismo que en el videojuego, pasa en el universo transmedia. Así que lo que hicimos a continuación después de establecer esa relación fue, naturalmente, tratar de aplicarla en educación. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros diseñar una experiencia de aprendizaje tomando los elementos del diseño de juegos y aplicándolos en una narrativa que atraviesa muchos formatos que muchas veces coinciden incluso con las materias que nosotros damos en la facultad? Es una carrera de comunicación y de diseño multimedial, así que nuestros alumnos ven un montón de oficios, podría decirse, y de disciplinas artísticas y técnicas que, bueno, que permitirían en definitiva crear algo transmedia. Uno de los problemas de transmedia también, o que uno siempre suele plantear, que uno ve transmedia, ¿dónde? En las grandes producciones, en Marvel, en Disney, ¿no? Harry Potter, Star Wars, El Cielo de los Anillos, Matrix, allá, muchos años atrás, ¿no? Uno ve esto y dice, bueno, es muy difícil crear esto, es muy difícil hacerlo. Cuando uno se pone a hacerlo, particularmente, empieza a parecer realmente complicado. Entonces, hicimos este método, establecimos ese método y dijimos, bueno, no es tan difícil y tampoco se trata de tener muchos recursos en dinero para hacerlo. es un mecanismo ingenioso, un mecanismo de ingenio que se puede aplicar en cualquier cosa, básicamente. Así que, lo que hicimos con estos talleres, que ya van como ocho talleres aproximadamente, lo que venimos haciendo fue hacer que nuestros estudiantes inventen desde cero, creen en un universo transmedia, ¿sí? Utilizando distintas técnicas, algunas provienen del diseño de juegos propiamente dicho, tomamos, por ejemplo, algo, uno de los elementos muy importantes de esta estructura lúdica, es el sistema de progresión que tienen los juegos, que se representa muy bien en lo que llamamos juegos de rol, tanto los de lápiz y papel, que vienen desde tiempos de Dungeons & Dragons, a lo que hoy es un videojuego moderno, que tiene todos los elementos de engagement a los Fortnite, y que hacen que los chicos o el público se quede pegado, ¿no? Así que hicimos como una especie de ficha de personaje, de rol, ¿sí? Que los estudiantes se vienen en grupo y van formando personajes dentro de una narrativa, dentro de un universo que inventa desde cero. En esta metodología tenemos primero la creación del universo, después la creación de personajes, y cuando ya todos hicieron o delinearon de alguna manera estos universos y estos personajes, lo que hicimos fue, bueno, ya todos tienen distintas mesas, ¿no? Todos tienen personajes que saben en qué universo están incluidos. Ya saben ustedes que la narrativa en realidad es un universo como un contenedor que yo invento, como si fuera la guerra a las galaxias, que le decían antes Star Wars, que es un universo, y todo ocurre ahí adentro con distintos personajes y distintas historias, en distintas líneas de tiempo y distintos hitos históricos que van contando la vida de este universo. Así que lo que hicimos fue eso, vamos a, creamos que los chicos hagan cada uno personajes dentro de ese universo y luego inventen historias para esos personajes de esa mesa y luego ordenan cronológicamente en esa línea de tiempo para crear así el primer vestigio de este universo narrativo. Luego eso nosotros pudimos aplicar a las distintas materias, entonces los trabajos prácticos de las distintas materias tuvieron que ver con este proceso creativo. Estos talleres duran un poco de horas. Dan, van quedando tres minutos, recordemos que estas sesiones son cortas, les vamos a ir abeceando. Sí, sí, gracias Luis. Ya termino. En realidad lo que hicimos fue eso, en estos talleres entonces creamos un universo narrativo en base a reglas de diseño de juegos, creamos personajes, creamos historias y con el resultado de esto terminamos inventando siempre un universo narrativo donde hay un montón de historias que bien podrían ser producidas, digamos, como productos realmente viables, ¿no? Además de la viabilidad también estuvemos viendo, bueno, justamente por dónde de estas ventanas conviene comenzar a expandir ese universo narrativo para que sea un éxito y resolvemos así tanto lo que es la educación o la experiencia educativa que va ilvanada por todas las materias gracias a este universo que engloba todo con la realidad de lo que sería una producción verdadera donde se produce y se trata de incluso hacerlo comercial, ¿no? De ser una producción comercial más allá de lo artístico, proyectos que realmente sean viables a partir de este mecanismo. El mecanismo queda entonces en el corazón de todo el proyecto y aunque es invisible para la mayoría del público realmente permite trabajar con una metodología de desarrollo para expandir ese proyecto y para hacerlo viable. Y bueno, seguimos trabajando en eso este año y bueno, la verdad que es muy interesante el resultado que produce en los estudiantes. Ah, se me terminó el tiempo. Bueno, ya está. Muchas gracias y listo. No sé cómo sigue ahora, Lu. Gracias, es como una sesión así, speed intensiva para después dar tiempo a poder tener una conversación entre todos y es un disparador este encuentro. Perfecto. Para dejaros con ganas de leer más. Bueno, listo, entonces, gracias. Yo ya estoy, terminé. Diego, no te escuchamos. Estaba sin audio. Bueno, decía gracias Dan y nada, una cosa que no comentamos al principio pero está bueno que sepan la gente que está como espectador que arreglamos con todos los ponentes para que hubiera ponencias de 10 minutos que son muy cortitas pero así nos posibilitaban tal vez alguna pregunta al final a un intercambio. Así que bueno, seguimos ahora con Romina Gala. Romina, ¿estás por ahí? Sí, sí, a ver, ¿ahí aparezco? ¿Qué tal Romina? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Romina está presentando un artículo cuyo título es Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires. Romina es becaria doctoral de CONICET, es licenciada en Sociología y profesora de Artes Visuales y también maestranda en Industrias Culturales, Política y Gestión. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero les quiero agradecer a vos, Diego, a Luján y a la Universidad por la invitación y por haberme, por haber sido posible participar. Bien, como vos decías, en este trabajo se marca, bueno, en mi investigación doctoral y en realidad la que se va a configurar, espero, con un tesis de maestría donde vengo trabajando con procesos y prácticas innovadoras que llevan adelante desarrolladores y desarrolladoras en el área metropolitana de Buenos Aires. Específicamente me interesan los procesos de innovación en sentido amplio, por lo tanto observo desarrollo de tecnología, bueno, controladores, diferentes géneros, contenidos. Y en esta serie de trabajos empecé a indagar un poco en la producción de videojuegos políticos, o que desde los marcos científicos podríamos denominarlos como políticos. en este trabajo exploro a partir del estudio de dos colectivos de desarrolladores y por un lado trabajo sobre la forma y las condiciones de la producción y por otro lado indago justamente en los contenidos y en las estéticas que se proponen. Bueno, voy a tratar de servir en diez minutos. Bueno, lo primero es que defino la videojuegos en este sentido cuando trabajo con los videojuegos políticos como medios de expresión para la crítica social y política. Por eso es fundamental entenderlo justamente en el marco de producción en el cual se realizan, es decir, en el marco del capitalismo actual y en el modo de desarrollo informacional y vincularlos con los contextos sociales, políticos y culturales en los cuales se crean. Como decía, en el paper se indaga en el estudio de videojuegos colectivos que los juegos podrían categorizarse como videojuegos con fines activistas conforme a los propósitos que partían a los creadores. En ese sentido recupero, bueno, justamente la definición que aportó Luján en 2017 y que estos videojuegos con fines activistas son videojuegos que operan como plataformas para la crítica social o bien como una herramienta misma de cambio. por eso los categorizó como videojuegos políticos que utilizan en su diseño o en su consumo valores ideológicos hacia éticos, políticos o estéticos y en este sentido bueno, aparte de que el diseño de las tecnologías en sí mismas no son neutrales sino que es un diseño que encarna valores y que a través de las reglas del juego operan como una dimensión significante y que a través de ella se le da la experiencia de juego o sus desarrolladores y sus creadores pueden darle a la experiencia de juego un perfil ideológico entonces a través de estas reglas se expresan los intercambios de sus las intenciones de sus creadores y se vehiculizan valores recupero las miradas del procesalismo o proceduralism que justamente plantean esto que en las reglas del juego los diseñadores pueden asumir esta dimensión significante con respecto a los dos casos de estudio uno surge en 2007 y el otro en 2014 hay varios puntos de coincidencia cuando pensamos en estos grupos en ambos casos son colectivos que se crean de compañeros de trabajo en todos los casos son hombres también que es algo que coincide con el perfil actual en la industria de videojuegos pero también en la industria de desarrollo de software en todos los casos hay formación específica para el desarrollo de videojuegos ya sea formación en imagen y sonido en diseño multimedia o en algunas otras áreas de las artes y en ambos casos el proyecto es definido en términos políticos y artísticos y en oposición a los proyectos a las producciones comerciales en ambos casos se da una relación interesante entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo de estos desarrolladores porque justamente estas producciones que no están siendo monetizadas en este momento y que son de distribución gratuita coincide con que en el tiempo de trabajo y en general estos creadores también trabajan desarrollando videojuegos por lo tanto hay como una continuación entre un espacio y el otro sin embargo el sentido que se le asigna a la producción que se realiza en el tiempo de ocio es muy diferente al de las producciones culturales y esto también se refleja en la organización del trabajo que llevan adelante estos desarrolladores y no hay un poco en el vínculo que tenía con las tecnologías digitales y con los videojuegos en particular el deseo siempre se remonta a la infancia como la época donde empiezan estas conexiones con los videojuegos y con las tecnologías y también al autodidactismo como parte de su formación además que como decía tienen formación específica y formación académica y no en todos los casos y esto es algo que también coincide con la industria de software no necesariamente culminan y segresan de las carreras en las cuales estudian como les decía con estos proyectos no viven viven del desarrollo de videojuegos en un caso tienen un emprendimiento propio en el otro caso trabajan como trabajadores en relación de dependencia o como freelancers y lo que es interesante es que en ambos casos si bien los definen como una expresión política y artística y actualmente no viven de este desarrollo de videojuegos en ambos casos hay una manifestación de que sí desearían encontrarle un modelo de negocio a este tipo de creaciones pero que en ningún momento ese modelo de negocio entorpezca la expresión que ellos realizan a través de estos juegos que están pensados justamente para expresarse en términos ideológicos políticos estéticos y no como lo económico por eso también los juegos están como distribución se escucha porque como que se me cortó ¿Hola? Sí, se te escucha bien Romina Ah, listo yo entro Ya está Ahí está ahí volvieron todos Bueno algunas de las posibilidades que mencionan es la venta de bienes digitales o espacios publicitarios e incluso recurrir a fondos ángeles ¿no? amigos, amigas familiares En cuanto a la organización del trabajo por supuesto casi todo el trabajo es llevado adelante por estos mismos desarrolladores los ritmos y las dinámicas de trabajo son flexibles donde los tiempos también son flexibles y prevalece el autocontrol o el control grupal para poder organizar la producción de estos juegos y la horizontalidad en la toma de decisiones por lo tanto en realidad los dos colectivos tienen decisión durante todo el proceso creativo ¿no? están en control de ese proceso creativo si hay una diferencia en cuanto a los tiempos porque uno de los colectivos se dedica a la producción de news games que son videojuegos informativos a través de los cuales se editorializan las noticias y bueno por supuesto expresan su posición al respecto y los news games tienen que ser lanzados digamos distribuidos en su contexto en el contexto en el cual emergen justamente porque refieren a noticias o problemáticas actuales y ahí sí hay una diferencia porque el otro grupo plantea que su juego si bien en un principio sí planteaban tiempos fijos de trabajo como un mes un juego por decir un ejemplo hoy día los tienen en continuo desarrollo porque quieren llegar a los mismos estándares de calidad que con los juegos que son que tienen fines comerciales o de negocio que desarrollan y ahí marcan una diferencia porque mientras este grupo está preocupado tanto por el mensaje como por la calidad de los videojuegos que distribuye con este proyecto el otro está mucho más preocupado solamente por el mensaje en ambos casos al mirar los juegos coincide que son juegos breves de autor y que las narrativas son satíricas acerca de temas de actualidad o problemáticas sociales expresan comunican con valores ideológicos se enmarcan dentro de la estética del pixel art y también rememoran con sus juegos a clásicos del mainstream como el Mario Bros o GTA entre otros no sé cómo voy con el tiempo te quedan 3 minutos Romina ah bueno estoy terminando igual porque traté de ir bastante rápido bueno y en este sentido estos desarrolladores como decía a través en realidad yo en el trabajo analizo algunos de los juegos que tienen principalmente focalizo en que en ambos grupos se trabaja la temática de la violencia de género como tema y que mismo justamente como decía anteriormente a partir de las reglas del juego de las estéticas que proponen y las narrativas pueden expresarse de forma satírica acerca de esa cuestión que eso se ve bien claro en los juegos que están en el paper y que no voy a tener tiempo en este tiempo de precisar bueno y creo que eso es todo bueno muchas gracias Romina ¿sabes qué? si querés poner en el chat los nombres de los colectivos a los que te referís de los grupos que te referís en el juego ah bueno ahí hay un tema porque yo los tengo anonimizados en el paper justamente por las proporciones de no utilizo los nombres reales de los colectivos ok no sé si quieren que los ponga igual o no pero como vos prefieras eso lo que nos pasa es que estamos muy cortos de tiempo y nos gustaría que todos pudieran expandir un poquito y como no llegamos les pedimos por ahí unas cositas que las pongan en el chat para el público por si alguien quiere seguir la línea digamos de cada uno quizás tenemos recomendaciones generales de este tipo de grupos donde después incluir a estos dos colectivos dentro de otros y dar sugerencias de nombres colectivos de trabajos que estén en esta línea bueno ahora escribo entonces en el chat algo de eso vale gracias bien pasamos a nuestra tercera expositora María Florencia Ibáñez estás en sala estamos haciendo el pasaje mientras va a aparecer la invitación bienvenida María Florencia Ibáñez nos acompaña con una ponencia que se titula Programando mundos rebelión y homenaje a los videojuegos en Wreck-It Ralph ella es licenciada en cinematografía de la Universidad Nacional de Tucumán maestranda en diseño comunicacional de la UBA especialista en comunicación digital audiovisual de la Universidad Nacional de Quilmes Florencia se desempeña como editora de video sus investigaciones giran en torno a las narrativas interactivas su influencia en los medios masivos de comunicación y su aplicación en plataformas digitales Florencia empieza en tus 10 minutos Bueno muchas gracias antes que nada gracias por el espacio este artículo un muy breve artículo básicamente es como para adentrarse un poco en estas similitudes y diferencias en torno al lenguaje que de cierta manera comparten algunos tipos de videojuegos con el cine y básicamente la película Wreck-It Ralph sirve para como excusa para hacer este entrecruzamiento entre ambos tipos de medios a mi me interesaba básicamente como el videojuego en todo este último tiempo desplazó a los otros medios como vendría a ser como dominador del ocio ahora básicamente se ve como se está como el videojuego se pone en el centro del ocio incluso desplazando a la televisión como medio masivo de comunicación justamente muchos autores hablan sobre esto sobre cómo los nuevos medios son los que pueden adaptarse a los tiempos de sociedad actual con los tiempos de la gente en la cotidianidad y cómo el videojuego evoluciona de tal manera de convertirse en protagonista del entretenimiento y ya no sólo de niños pensando que el juego uno normalmente lo remite más a la niñez sino que empieza como a tomar el ocio el tiempo de ocio también de jóvenes y de adultos con esto yo empecé como un poco yendo hacia atrás de también mi propia historia de cómo el videojuego empieza a cambiar incluso de espacio y empezamos a acordarnos del arcade que uno quizás antes iba al lugar físico a jugarlo y ahora ya está siendo o sea ya es una imagen de lo retro es una imagen de algo que quizás uno va a jugarlo como un evento específico y ya no como ese como dominador de todo el momento de ocio respecto a eso algunos autores como Jenkins hablan justamente de que hay videojuegos que no tienen una intencionalidad narrativa y a mí lo que me interesa es centrarme específicamente en los que sí los que pretenden contar una historia que son los que me sirven para contraponer justamente con esta película de Disney ya pasando cierto tiempo se puede empezar a hablar de una narrativa digital interactiva donde justamente el componente que lo empieza a diferenciar de las otras narrativas es la interactividad que es esta comunicación de ida y vuelta con la audiencia y el material narrativo y que hace que la audiencia tenga un rol más participativo y sea llamado a modificar la historia a diferencia quizás de una narrativa más lineal como la que en el cine estamos más acostumbrados más que nada por una cuestión también de cómo se maneja porque si bien hay intentos de interactividad lo más masivo del cine sigue siendo la linealidad respecto a esto se puede hablar de todas formas de similitudes y de intercruzamientos con el videojuego y con el cine siguiendo lo que dice Planets que habla sobre que ambos son concebidos por científicos y son sometidos por la demanda y el éxito comercial y presentan entornos de exhibición y consumos basados en la fascinación tecnológica y en la diversión de las clases más populares además de eso se puede hablar de cómo el videojuego de cierta manera toma el lenguaje cinematográfico para crear sus entornos virtuales siempre hablando de estos videojuegos que tienen más una como más una búsqueda narrativa de contar una historia bajo este esta línea se puede pensar cómo el videojuego toma como algo muy importante el punto de vista que lo toma como esta cuestión cinematográfica de colocar al jugador y que el jugador sea el que acompaña este punto de vista que lo diferencia al cine y eso también hace que impacte en cómo se mueve la cámara de cómo pasaría en el cine de algo similar a un plano secuencia y cómo incluso de cierta manera remite a lo que sería en el cine el steadicam o quizás un movimiento como de cámara en mano con una intencionalidad narrativa como pasaría en el cine justamente quizás de notar cierta mayor tensión en el momento sobre esto también se puede ver cómo en ciertos videojuegos irrumpen escenas cinemáticas que justamente es donde más se asemeja al cine porque el usuario suele perder el control el jugador suele perder el control en estos momentos porque el programador es el que le quita ese control para mostrarle cómo avanza la historia y poder como dirigirlo hacia lo que ya tendría más control y en esos momentos también se puede hablar de un uso de un jump cut de elipsis como pasa en el cine más similar a cómo se usaría en la edición por ejemplo también se puede hablar de ciertos juegos que se como que intentan asemejarse a un estilo específico del cine como por ejemplo Silent Hill que puede remitir un poco a la estética de David Lynch y todas estas o incluso al revés cuando hay películas que se que remiten al videojuego por ejemplo con Correlo de la Correa que tiene estos elementos de videojuego y que permite como en un momento reiniciar el juego como no pasaría en el cine porque no es no es parte de su narrativa respecto a las diferencias se puede decir de que el lenguaje cinematográfico incluye un acto de contar tanto en imagen como en sonido a diferencia de esto en el videojuego el videojuego termina siendo el resultado de la combinación del contar mostrar y hacer justamente esta es una de las diferencias más representativas del videojuego en tanto exige una participación del jugador sin embargo se puede hablar de un momento en el que ambos convergen siempre teniendo en cuenta de esta cuestión de la narración de la época una narración más transmedia y que empiezan a todos estos medios a converger y que es lo que permite también una convivencia entre todos y por último para cerrar el tema de teoría lo que es la remediación que la remediación es de películas que no siendo una reescritura de un videojuego en concreto tratan de reproducir o simular o simular en algunos aspectos específicos de dicho medio justamente yo tomo esta película Ralph el demoledor como entre medio de esto de la remediación y la convergencia y es como el cine mira a los videojuegos pensando más que nada en algo más masivo teniendo en cuenta que es de Disney y pensando también en estos videojuegos que son más consumidos de forma masiva porque porque Ralph habla justamente de estos juegos más que están en la memoria de las personas como ser Pac-Man Mario Bros Street Fighter y tocan de cierta manera pero no son específicamente esos juegos lo que es Call of Duty y ellos lo toman como si fuese el videojuego Heroes Duty después Donkey Kong es como lo que inspira al juego principal que es Fix It Fail Junior y lo que es el juego donde está una de las protagonistas que es Sugar Rush como que recuerda de cierta manera a Mario Kart y Sweet Mountain Sonic esta película lo que hace es básicamente tomar un elemento del videojuego y es como la como algo bastante similar a lo que pasa cuando los objetos inanimados inanimados empiezan a tener noción sobre sí mismos y como que intentan ir en contra de su propia como su propia muerte justamente algunos autores hablan de cómo la película lo que hace es poner en tensión la convivencia entre lo dominante y lo residual siendo Breaking Rolf lo residual que se empieza a resignificar justamente como no pasaría con un juego de arcade para poder sobrevivir en este tiempo donde los juegos empiezan a evolucionar y empiezan a como a dominar el tiempo de ocio y el arcade en este contexto cuando empieza a avanzar la historia y se resignifica no puede sobrevivir sin un cambio se explota como una atracción que alimenta a lo retro y es a partir de esa naturaleza que puede convivir con lo novedoso la película básicamente lo que hace es hablar y cuestionar a la programación misma a lo estanco del videojuego a lo preestablecido y hasta incluso privilegios haciendo como un pequeño chiste con un Rolf que reniega de Félix y de la injusticia que solo sea bueno por haber heredado un martillo mágico de su papá y él no podiendo cambiar esa como ese rol que tiene de ser malo y es algo que él justamente va a intentar cambiar en toda esta película algo que a él le molesta internamente con una solución externa que él piensa que ganando una medalla podría dar vuelta lo que es el juego perdón mamina intervengo en florencia intervengo en los 10 minutos ah bueno y no y básicamente es una película que habla sobre videojuego y me permitió hacer como cierta similitud entre ambos medios bueno muchas gracias muchas gracias romina recuerden que después estamos haciendo estas sesiones más intensivas para poder tener un espacio de intercambio al finalizar todas las consultas que vayan teniendo desde el público los pueden ir anotando ya por el chat o si los ponentes al terminar los 10 minutos quieren anotarlo para acordarse también vuelquenlo ahí en el grupal así es bueno seguimos con Julieta Lombardelli ¿Julie estás por ahí? Julieta hola hola acá estoy ¿cómo andás? bien ahí va Julieta está presentando un trabajo que se llama motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego análisis de casos implementando medios físicos lo presenta junto a Diego Torres y Alejandro Fernández que hoy no pudieron estar Julieta es licenciada en diseño en multimedial doctoranda en artes docente y artista en multimedia y trabaja por lo general en las intersecciones del arte la ciencia y la tecnología y actualmente investiga la relación entre ludificación y ciencia ciudadana así que bueno Julieta gracias por estar y te escuchamos hola ¿me escuchan bien? ¿sí? sí, sí perfecto bueno muy bien bueno primero muchas gracias gracias Luján por este espacio nuevamente nuevamente para poder dar cuenta del trabajo de investigación que estoy desarrollando dentro del marco de mi doctorado en artes en articulación con la facultad de artes y la facultad de informática desde el centro de investigación de informática avanzada LISIA en la Universidad Nacional de La Plata en el marco también del grupo de Cientópolis en ese mismo lugar bien y en este trabajo de investigación fundamentalmente lo que hicimos fue abordar dos ejes de acción y de diseño que los pusimos en acción por un lado se trabajó la ludificación con aspectos físicos y por el otro lado se trabajó la idea del trabajo colaborativo específicamente en este trabajo lo que tratamos de retratar es el diseño de ludificación en una wiki semántica cuyo objetivo era o es motivar a una mayor cantidad de actores que son propios de la comunidad puesto el eje en la horticultura para que participen y colaboren en una wiki de buenas prácticas agrointensivas BPAI para así generar una comunidad de construcción de conocimiento entonces lo que sobre la base sobre la cual partimos es sobre entender a la ludificación como una práctica como una herramienta que va a desarrollarse desde numerosos espacios y que en cuanto concepto a lo que hace referencia es a la implementación de los elementos que son propios y tradicionales del mundo de los juegos y del videojuego implementados en espacios o entornos que precisamente no son pensados originalmente con un fin lúdico así que una de las razones por las cuales se piensa o se contempla este tipo de estrategias es para precisamente motivar a las personas a los usuarios a realizar diferentes tipos de objetivos por ejemplo realizar alguna tarea permanecer más tiempo en algún entorno participar más activamente de alguna acción esto hace que sea un recurso que es muy adaptable a circunstancias que son completamente diferentes entre sí por lo tanto surgen numerosos estudios y numerosas investigaciones para analizar precisamente cuáles son estos elementos que formalizan a la ludificación como disciplina elementos que sean propios de esta disciplina y que lo distinguen precisamente del campo del saber del juego y de los videojuegos entonces la ludificación con estas características formales y sus particularidades adaptativas se convierte o tiene la potencialidad de convertirse en una herramienta que es motivacional pero que requiere de un análisis para poder entender cuáles son sus alcances y sus límites y así poder implementarla adecuadamente una de las áreas en donde se utiliza mayormente y donde está creciendo en una forma exponencial y sostenida en los últimos años la aplicación de estrategia de ludificación es el entorno de trabajo colaborativo entre los que se denominan los llamados crowdsourcing estos espacios que se caracterizan por la participación de grupos de personas o de colectivos de personas que se reúnen para llevar a cabo tareas en común trabajando en forma abierta y colaborativa se formulan también como entornos para la creación de conocimiento basados en tecnologías digitales y en tecnologías web un ejemplo de este tipo de espacio para la creación de conocimiento es la famosa y ya conocida mundialmente Wikipedia nuestro equipo de investigación realizó un diseño de ludificación para una comunidad de conocimiento que se desarrolla entonces en Wikicolaborativa estos entornos de trabajo se enmarcan en lo que comúnmente también se denomina como comunidades de creación de conocimiento en inglés knowledge building community KBC que son espacios cuyo objetivo principal es producir contenido a través de pequeñas contribuciones individuales y de ahí trabajar por un todo en común desde el desarrollo web entonces como comentaba muchas de estas comunidades se forjan en espacios virtuales y en sitios y Wikipedia fue precisamente la que obtuvo mayor alcance a nivel mundial y desde la cual se desarrolla cierto software sobre el cual luego nosotros abordamos esta wiki para las BPAI nuestro equipo entonces para poder abordar este diseño se posicionó desde una estructura de trabajo que está propuesta específicamente para ser implementada en estos entornos de experiencias ludificadas dentro de comunidades colaborativas que se llama GAME o GAME o G-A-M-E este marco conceptual G-A-M-E GAME o GAME es el acrónimo de recopilación análisis modelado y ejecución que quiere decir Gathering Analysis Modeling and Execution en inglés y está diseñado para abordar específicamente diseño de experiencias de ludificación en entornos de trabajo de cooperación y colaboración fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad Federal de Bahía en Brasil ahora sin embargo es cierto que existen numerosos marcos conceptuales o frameworks en inglés que lo que posibilitan precisamente es enmarcar el diseño de los juegos y los videojuegos y en este caso de experiencia de ludificación siguiendo determinadas pautas o pasos que son específicos para poder guiar el cómo de realizar este diseño y esta experiencia ahora bien es muy importante entonces seleccionar dentro de este gran abanico de posibilidades cuál es el que mejor se adecua para los determinados contextos específicos que la experiencia le demanda uno de los más conocidos y de amplio espectro como suelo llamar es el conocido framework MDA de Mechanics Dynamics Aesthetics en inglés sin embargo el desarrollo de un diseño de videojuego difiere de lo que es el diseño de una ludificación porque tienen objetivos diferentes por lo tanto nuestro equipo lo que optó fue por tomar MDA y GAME ambos frameworks y abordarlos dentro de esta propuesta ahora bien que son las buenas prácticas agrícolas que es a lo que va la UIC colaborativa sobre la cual nosotros trabajamos brevemente comentarles que son aquellas prácticas que se entienden como que se constituyen perdón como un corpus de acciones y conceptos para trabajar en agricultura en forma sustentable y evitar así que resulte nociva tanto para los trabajadores y su producción entonces a partir de este proyecto de investigación y educación académica llamado Agro Knowledge que surge en la en la Facultad Informática Nacional de la Plata fue que se investigó en la realización de una wiki semántica para que la comunidad pueda organizar y contribuir en el conocimiento y divulgación y divulgación de las buenas prácticas agrícolas con el foco puesto en las prácticas del campo de tipo intensivas de ahí el nombre BPAI así que con el objetivo de motivar a una mayor cantidad de actores de la comunidad del eje en horticultura para que participen y colaboren en esta wiki de buenas prácticas agrointensivas es que diseñamos estrategias de ludificación desde dos ejes por un lado la ludificación de la interfaz y dinámicas de la wiki en la web y por el otro de un segundo eje se realizó el planteamiento de un diseño de ludificación basado en una instalación robótica en el primer eje que se trabajó que es el marco dentro de la wiki en la web se optó por tomar elementos de MDA para poder diseñar cuáles eran los mejores elementos de ludificación que se van a adaptar en este entorno de ludificación de colaborativo y por otro lado tomamos las propuestas y los pasos que propone GAME o GAME de tomar una recopilación luego análisis modelado y finalmente ejecución del proyecto para la interfaz robótica lo que se trabajó fue un parámetro para poder materializar físicamente cómo iba a generar y a progresar el conocimiento en la wiki entonces el robot consta de ciertas características formales y está conectado a los datos que va extrayendo de la BPAI y además toda su estructura remite a elementos que tienen que ver con precisamente la horticultura de hecho está conectado a una planta y cada vez que la wiki va a ir creciendo a través de los aportes que van realizando que eso es el elemento clásico del progreso dentro de la ludificación el robot se va a desplazar sobre la tierra y va a permitir ir dejando surcos y generar ciertos patrones que se pueden llegar a reconocer de esta forma lo que se promueve o lo que se buscó promover fue una mayor personalización y empatía entre la comunidad y lo que es generar conocimiento en forma colaborativa así que bueno finalmente decirles que si bien el diseño hasta ahora se ha concretado en los tres primeros pasos propuestos por el framework de ludificación GAME lo cual es recopilación análisis y modelado como trabajo futuro se propone continuar con el cuarto paso del GAME y realizar testeos sistemáticos en diferentes grupos de usuarios específicos de la comunidad del cordón de agro de acá de la plata el correcto registro y análisis de estos resultados va a ser el inicio de la etapa final en la cual la implementación además de la implementación de la wiki en la web se busca que sea abordado toda la interfaz robótica de una forma abierta y colaborativa eso es todo muchas gracias muchas gracias Julieta bueno sería ahora el turno de Ramiro Moscardi pero estamos teniendo un problemita técnico si hay alguien del equipo de la UP se le cayó se le colgó la computadora tuvo que entrar con otro dispositivo y no sabemos cómo darle al cámara y micrófono si no vamos avanzando con otro oponente y lo dejamos para después así que en todo caso quedamos atentos para indicación por chat aparte y Luis Rosy vamos a adelantarte a vos pues seguiría Ramiro y Sierra Diego o bueno vamos dejando así que mientras Luis se va acomodando ya lo voy a aparecer en pantalla Luis aparezco porque no me veo lo cual es bueno para mí lo tomamos por sorpresa sí, sí estaba del otro lado primero bueno gracias Luján gracias Diego te presento para la audiencia Luis nos va a presentar una introducción a su paper que se llama un análisis de los videojuegos como agenciamientos él es doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos y becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad Nacional Luis se acerca con una desde un lugar bastante distinto al que venimos escuchando así que te dejamos tus diez minutos bueno repito mi agradecimiento a Diego y a Luján y a toda la gente de la Universidad de Palermo que hace posible este tipo de encuentros bueno mi perspectiva de trabajo es diferente porque parto de una tesis muy recurrida que es que los videojuegos son paradigmáticos del capitalismo contemporáneo descubrí América con esta tesis pero en realidad la aproximación de la cual me valgo es la obra de Leso Guattariana digamos de la filosofía francesa desde donde se puede pensar a los agenciamientos como paradigmáticos o cuya importancia es radical porque expresan de alguna manera formaciones de saber relaciones de poder regímenes de signos modos de subjetivación y regímenes sociotécnicos contemporáneos lo cual los hace un objeto absolutamente complejo sería imposible entrar en los detalles de esa teoría pero además de el contexto crítico de la misma lo que recupero de esa aproximación teórica es un modelo de pensar el juego como agenciamiento fundamentalmente porque nos permite verlo como la conformación de pequeños ritmos socioculturales o en la jerga de estos autores ritornelos que condensan territorios y materias expresivas esto es condensan imágenes símbolos diagramas de fuerza que pueden ser pensados como las semióticas informacionales contemporáneas y que están presente obviamente en jugadoras y jugadores de videojuegos pero también en desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos y digo que estos ritmos condensan el juego a través de lo que los autores van a llamar tres líneas que son las líneas molares moleculares y abstractas pero antes de entrar ahí me gustaría señalar para aquellos que que tenga que ver con ello que en esta pretensión que señalo permanentemente de ligar al juego con los videojuegos es justamente porque no me gustan las rupturas entre entre o digamos entre ambos digamos y me parece que una de las tareas de aquellos que están escuchando como fueron invitados para el tercer cuaderno es justamente trazar la robustez de la genealogía que nos falta sobre los videojuegos y encontrar justamente las líneas históricas ontológicas epistemológicas que unen juego y videojuego o juegos en plural y videojuego disculpen mi acento que elimina las S pero están siempre detrás dije el videojuego se conforma como un encadenamiento entre tres líneas molares moleculares y abstractas que muestran la relación entre modos de subjetivación y regímenes de signos pero digamos el núcleo fundamental de mi análisis fue no encontrar estas líneas en grandes producciones mainstream algo que se puede hacer digamos de la industria cultural sino pensarlo a nivel local pensar cómo se da esto en los desarrolladores locales y esto tiene mucha similitud con lo que presentó Romina sobre cómo se da esto básicamente en las Global Game Jam en las jornadas de desarrollo de videojuegos en 48 horas que tienen su lugar anualmente además de eso para mi aproximación me sirvo de una metodología que pomposamente la llamo ludología aplicada en realidad la recupero de un autor contemporáneo que es Aki Yarvinen y Eskelinen que no es ni más ni menos que un análisis comparativo y por qué subrayo la importancia del análisis comparativo porque si uno lee la bibliografía ludológica del siglo XX si uno va a los clásicos Huizinga Key Lua Brian Sato Smith David Parlett digamos si uno cae en la literatura ludológica se da cuenta que detrás siempre hay un análisis comparativo y lamentablemente a mí que cuando me inicié en esto hoy ya estoy un poco más alejado me costó encontrar el bagaje teórico que sostenga esos análisis comparativos así que el que quiera quien quiera la que quiera adentrarse en el análisis de videojuegos ahí tiene muchísima tela para cortar lo que comparo digamos son 45 desarrollos que se dan entre 2010 y 2016 en las Global Game Jam en la sede de Santa Fe esencialmente rastreando cómo se condensan estos ritmos sociohistóricos que son propios del videojuego en las tres líneas molares moleculares y abstractas a nivel de las líneas molares lo que trazo por la extensión del artículo es justamente las vías por las cuales la espacialidad es tematizada y permite digamos funcionar como un andamiaje para narrar agentes objetos eventos o cómo funciona la representación de los videojuegos y rápidamente desde allí se puede llegar justamente a una crítica con ribetes ideológicos de una manera rápida pero como dicen Galloway como antes dijo Bill & Flusser la crítica ideológica donde parece que tiene éxito falla falla porque no recupera las semióticas contemporáneas de la información entonces lo que trata de encadenar mi artículo en un segundo momento son estas líneas moleculares tan extrañas de las cuales o semióticas intensivas de las cuales hablan Deleu y Guattari y lo que hago en el trabajo es recuperar tres momentos en las cuales se condensan esa línea molecular en una primera instancia cómo se dan las dinámicas de distancia a proximidad a través de la construcción de cámaras puntos de vista configuraciones etcétera en estos 45 juegos cómo a partir de esas dinámicas de distancia y proximidad se conforman mecánicas es decir cómo los porque si uno parte el trasfondo de este análisis tiene que ver con un estudio de campos en las Global Game Jam donde uno se da cuenta que las desarrolladoras y los desarrolladores primero que comparten son formas de afectar al sistema de juego es decir comparten mecánicas en imágenes símbolos en todas estas semióticas intensivas que decantan en un tercer momento en el análisis que propongo en un fenómeno temporal que es el fenómeno de la gameplay como relación entre mecánicas de estado de procedimiento lo que da lugar a fenómenos de duración o estos ritmos sociohistóricamente constituidos condensados a los cuales Dan hoy refería cuando hablaba de engagement digamos estos fenómenos de sincronización a partir de esta última dimensión dentro de la línea molecular es donde uno puede empezar a ver las semióticas más desterritorializadas del videojuego es decir las semióticas abstractas o las líneas abstractas que están ligadas directamente a los procedimientos o como sociohistóricamente se han construido sistemas que automatizan reglas para responder a los jugadores y a los mismos estados de juego obviamente a partir de ello uno puede desovillar toda la rama que deriva directamente en la lógica algorítmica actual que está de muchos de estos aparatos con los que nos estamos comunicando hoy y ahí radica quizás una de las grandes potencialidades del videojuego en tanto nos pone en contacto con por ejemplo la programación orientada a objetos y fungen de anclaje para el aprendizaje y para la innovación en estas instancias de desarrollo del videojuego como son las llantas por último y ya con esto ya iría cerrando dije que el agenciamiento es paradigmático de nuestras sociedades justamente como llamaba la convocatoria del segundo cuaderno si no leí mal si no entendí mal está atravesado de resistencias y está atravesado de líneas de fuga y por eso el último acápice de mi trabajo recorre en estas tres líneas en las líneas moleculares y abstractas posibles formas de podríamos decir micropolítica contemporánea siguiendo a Romina digamos como a nivel de las representaciones se plantean algunos juegos plantean problemas ecológicos problemas de género otros directamente en la misma intención de presentar grandes ludotecas encuentran una digamos una alternativa digamos una salida a los problemas de la industria cultural contemporánea pero para mí la mayor potencia de las desarrolladoras y los desarrolladores de videojuegos pasa justamente cuando atraviesan los procesos que podríamos llamar de territorialización a nivel de las líneas moleculares es decir cuando están atravesados por devenires minoritarios devenires mucho más profundos que se dan por ejemplo cuando se exploran las dinámicas colaborativas cuando a partir de la gameplay extraen afectos y perfectos y perceptos que los ponen en relación con una nueva forma de arte o justamente cuando explotan el carácter rizomático de los juegos para hacer aparecer bloques de infancia contra mano de la infantilización de la industria contemporánea y en tercer lugar y con esto ya termino la mayor potencialidad del juego justamente aparece donde dije que aparecía antes que es en la capacidad que tiene para montarse sobre las líneas más abstractas es decir montarse sobre la relación entre juego y técnica como una forma de atisbar el pensamiento que nos falta diría Gilbert Simondón que es otro autor que me faltó nombrar que nutre a esta exposición a este escrito que justamente es en las líneas abstractas donde la relación entre juego y técnica puede aparecer como un encuentro para formar un pensamiento futuro que nos permita atisbar las normas y valores que nos están faltando en una sociedad que no sabe qué hacer con su técnica digamos esta sería como la conclusión pero bueno disculpen si si no si me si me excedí el tiempo no sé cómo estoy ¿se me escucha? Sí, sí estamos bien tenía silencio un poquito en volver bueno de nuevo reitero mis agradecimientos y disculpen si los aburrí gracias gracias Luis bueno seguimos con Ramiro Moscardi Ramiro presenta un trabajo que es los efectos positivos de jugar videojuegos y su aplicación en entornos no lúdicos Ramiro es licenciado en psicología y profesor superior en psicología por la UCA realizó cursos sobre gamificación en la Universidad Abierta de Cataluña y tiene estudios acerca del diseño y programación de simuladores virtuales en la escuela Da Vinci Ramiro ¿nos escuchás? Sí ¿ustedes me pueden ver? Sí, sí te escuchamos y te vemos Bueno me alegro a pesar de todo con los problemas tecnológicos estamos llevando a cabo el congreso así que primero les quería agradecer a vos y a María Luján por esta convocatoria que hacen que es muy interesante que podamos sumar nuevas miradas al proceso de digamos del desarrollo los Game Studies en territorio nuestro nacional y Latinoamérica así que no lo quería dejar pasar y bueno para comenzar con mi disertación quería contar qué me motivó a investigar estos estos temas relacionados con la psicología y los videojuegos uno ve muchas noticias sobre que se opina que los videojuegos establecen patrones adictivos en cada jugador o mismo que incentiva el aislamiento también conductas agresivas violencia y hay como una especie de del poder de los riesgos en muchas personas y esto contribuye a la generación de conjeturas erróneas como por ejemplo asociar los videojuegos con adicción y realmente no hay investigaciones concluyentes que generen ese tipo de inferencias por lo que me puse a realizar investigaciones recopilaciones de datos y no hay una digamos una verdad dura que explicite esa relación por eso eso me motivó a hacer esta investigación en el que se pueda digamos dar una respuesta académica a todas estas variables que se están en juego en el que bueno también se busca digamos combatir de alguna forma esta asunción de la generación per se de la adicción con los videojuegos cuando hay un montón de beneficios e efectos positivos que genera la exposición y la interacción con los videojuegos y justamente eso lo retomo en este trabajo en el que analizo el rol de todos los procesos cognitivos complejos y básicos como por ejemplo la memoria la percepción la atención la toma de decisión la flexibilidad cognitiva la memoria del trabajo todos procesos y habilidades y tareas cognitivas que se ven beneficiadas a través del entrenamiento con videojuegos en diversos estudios que se realizaron en distintas partes del mundo se contrastó que había un grupo de jugadores luego de jugar videojuegos de acción que en general son los que más investigan en el área se encontraron beneficios cognitivos frente a los que no habían jugado o mismo comparando jugadores con no jugadores en todos los casos se encontraron cambios en lo que hace el sistema cognitivo de cada uno y esto posibilitó una ventana a plantear nuevas propuestas de tratamiento ya sea en ámbito clínico como puede ser rehabilitación terapia online el entrenamiento en distintas habilidades socioemocionales y todo permitirse poder abordar videojuegos en un ámbito de laboratorio también hubieron científicos que confiaron en esta tecnología y nos dejaron llevar por a lo mejor la carga de estereotipos o prejuicios que a la vez hacen que persista este estigma del videojuego y el impacto negativo que ya viene de hace muchos años y si bien está en caída siguen habiendo voces que se expresan en tal sentido como en el artículo que se menciona el trastorno por uso de videojuegos que va a quedar estar vigente a partir de 2022 en la nueva edición del CIE-11 y bueno y si bien hay una problemática referida a puede ser la adicción o problemas relacionados a los impulsos eso no se puede generalizar a el videojuego en sí como si fuese el mismo que genera la psicopatología sino que hay una gama amplia de variables que están en juego y hay muchas voces que se quedan en el reducto de bueno el videojuego es lo que generó la psicopatología y no y lamentablemente se coartan muchas muchas posibilidades de tratamiento que son muy útiles como las que mencioné si bien son muchas más por temas del largo del cuaderno me limité a mencionar algunas pero hay iniciativas como SPARTS que trabaja sobre cuadros de depresión leve y moderadas o también cuadros de ansiedad en jóvenes y es un videojuego que trata de bueno tratar estos cuadros y ver cómo generar mejorías terapéuticas como una herramienta de terapia online y dio muy buenos usos muy buenos resultados efectos también otro caso de parecidos Playmancer que es una iniciativa de un grupo europeo que también se utilizaba para todos tratamientos de psicopatologías crónicas cuadros de rehabilitación y también dio buenos usos y sin ir más lejos acá en Argentina Juan José Aranda de la UNSAM utiliza videojuegos de diversas consolas como puede ser la Wii que nombró en el artículo y que también generan muchos beneficios en lo que es la adherencia al tratamiento el engagement la motivación para continuar el tratamiento y poder llevarlo al día en todo lo que hace la rehabilitación física cognitiva y también dio muy buenos usos por eso digo lo positivo es que se abre una ventana de muchas opciones que se pueden dar y estaría muy interesante que los planes de estudio también tengan en cuenta estas nuevas propuestas que están surgiendo tanto en nuestro país como en otros mundos en otros países pero que configuran a todo el mundo y porque realmente hay muchos muchos procesos que se pueden hacer y muchas oportunidades que se abren y y bueno y yo justo también en en el artículo trato que a la par de esto también hay distintas instancias de explicitación o niveles en el que se pasa de interacción en la psicología y los videojuegos de un nivel muy latente a uno más manifiesto en el que uno ve que está la psicología o nociones de la psicología basadas en todo lo que hace al game design al proceso de diseño de videojuegos que se observan en las estéticas en las mecánicas en la iluminación el ambiente del videojuego todas cuestiones que hacen a la experiencia de juego y pero que son dominadas por todo lo que es el equipo del desarrollador el game designer y sin tener nociones grandes nociones de la psicología sino que son cuestiones prácticas como decía G.C. Shell que hablaba del juego sucede en la mente por eso él hablaba de que un game designer debería tener un conocimiento práctico de estas nociones de la psicología y pasamos de una fase o de un nivel más latente a uno intermedio en el que ya se pueden observar videojuegos que tienen en cuenta la psicología del jugador las diferencias individuales que se reflejan en las distintas experiencias de juego y mismo también se observa como la toma de decisión del jugador genera cambios tanto la narrativa como la jugabilidad de cada videojuego y se pueden observar casos que requieren hay instancias dentro de un juego que requieren la evaluación de la personalidad del jugador y que eso genera también cambios en la narrativa misma lo que también posibilita una especie de apropiación del jugador de todo lo que es el mundo lúdico del videojuego y también se observan como todo el neurodesarrollo como hay procesos de por ejemplo autorregulación emocional o mismo los circuitos como ejemplo de recompensa como se activa con las lootbox las recompensas que surgen al supongamos eliminar un proponente muy difícil o también en el caso del circuito del miedo que es el que por ahí especifico más en el artículo que habla de que bueno se activan mecanismos muy constitutivos del ser humano o puede ser que ante un peligro inminente se activa esta respuesta de huida o escape de huida escape o ataque y en los distintos jugadores se puede observar como por ahí el mismo jugador tiene ambas respuestas en distintos momentos de su experiencia de juego y que eso también da mucha información a los diseñadores y a quienes están a cargo del desarrollo global del videojuego que es interesante también como nociones de la psicología empiezan a explicitarse cada vez más para llegar a un punto en el que se contratan psicólogos o pueden ser psiquiatras en el en el en el videojuego como me pasa en el caso del helble de seno o el helble que contrataron un equipo de salud mental para diseñar el personaje aprender las vivencias que sufre una persona con esquizofrenia y también la reacción del contexto frente a esa psicopatología en una determinada época y realmente contrataron un grupo de profesionales de la salud mental y trabajaron muy bien también trabajaron con asociaciones médicas y y en ese punto ya hay como una especie de dar un mensaje positivo a la comunidad y ya no que quede como un videojuego como un producto aislado sino que está inmerso dentro de un determinado contexto y que genera discusiones en la opinión pública que se estaba demandando qué respuesta daba la industria frente a problemáticas de salud mental que afecta a un montón de personas y realmente fue muy interesante la propuesta porque hay personas que trabajan en un proyecto único con psicólogos o mismo hay empresas que tienen en su planta permanente a profesionales de la psicología y intervienen en todo lo que hace a la cuestión de diseño de interfaces de comprensión de las necesidades de los usuarios perdón Ramiro estamos en 10 bueno y un comentario final es que bueno se pueden hacer muchas intervenciones y realmente estamos en una nueva época y destaco mucho que ustedes estén haciendo lo suyo para contribuir a este nuevo a estos nuevos problemáticas que surgen y bueno y estamos defendiendo los videojuegos con sus consecuencias positivas y bueno creo que es el comienzo de algo grande que se va a venir y prometo muchas gracias Ramiro no doy nada gracias Ramiro sumando un poquito lo que está diciendo recién Ramiro aprovecho para comentarles que Fundab la fundación de videojuegos argentinos tiene un área destinada a lo que es salud y a acompañar incentivar todos los desarrollos que quieran justamente estar indagando todo esto que nos estaba comentando Ramiro para acompañarlos desde la parte práctica así que bueno es un espacio que también está teniendo lugar acá en Argentina y ahora le voy a dar la palabra a Diego para que se cambie de sombrero y oficie de ponente contándonos sobre ese artículo les recuerdo un poco de la biografía de Diego es licenciado en crítica de artes maestrando en crítica y difusión de las artes y doctorando en artes en los tres casos por la Universidad Nacional de las Artes la una en su tesis doctoral investiga la producción del videojuego y sus cruces e intercambios con el campo de las artes desde la perspectiva de la sociosemiótica Diego dirige el grupo de estudios de juegos videojuegos y game studies que tiene lugar en la una y hoy está presentando juegos terribles dificultad y nuevos excesos lúdicos gracias de paso hacemos el chivo de grupo de investigación que tenemos radicado en la una donde participamos con lúdicos que se llama tiene un nombre muy burocrático muy poco interesante que se llama grupo de estudios de juego videojuego y game studies el título no nos importa pero estamos investigando ahí junto a más personas que quizás conozcan del ambiente Pablo Cuarta Julián Copp y demás hace ya casi 3 2 años ya así que bueno microchivo y arranco con lo mío muy breve lo que me interesaba un poco en el artículo que está en el cuaderno era hablar sobre una tendencia de algunos juegos recientes de hace más o menos 10 años no mucho más que eso hacia excesos digo excesos que son a veces visuales sonoros y a veces lúdicos esta vez me fijé específicamente en lo lúdico y lo que me interesaba ver es yo hablo como de 3 modalidades de exceso que tienen que ver sobre todo las resumo muy brevemente pero eso está después ahí si a uno le interesa por un lado los juegos estilo Souls piensen en los juegos de From Software que empieza con Demon's Souls y después sigue con Dark Souls Bloodborne bueno Sekiro después eso dentro del campo del juego de rol después dentro del juego de plataformas pensaba en la tendencia que también parece que arrancara más o menos con un juego que es I Wanna Be The Guy que transmuta un poco el contrato de lectura de los juegos de plataformas y finalmente un caso más raro que no voy a poder expandirme hoy pero que es el caso de los Kaizo Mario que son estos juegos que nacen como mods o como ROM hacks de Super Mario World de Super Nintendo donde se trastoca también la propuesta de esos juegos proponiendo juegos que son una dificultad casi bueno muy difícil de superar lo que me interesaba con estos casos era que por un lado estos excesos lúdicos tienen que ver con un alejamiento de lo que es de lo que durante mucho tiempo cierta idea cierta norma respecto de cómo se plantean desafíos en el videojuego por ahí conocen habrán leído a Jesper Jules habrán leído algo sobre esta idea de la noción de flujo esa noción de el psicólogo estadounidense Michal y Siksen Michal y donde hay que sostener al jugador entretenido entre desafíos que suponen algún tipo de costo de inversión de destrezas por un lado pero tampoco tiene que ser muy bajo el desafío porque eso bueno hace que el jugador se aburra etcétera esa norma respecto de lo que es como una buena propuesta lúdica una propuesta correcta entre comillas que es obviamente una forma de hablar del videojuego y de cómo se diseña videojuegos que existe pero que no es la única me parece como que empezó un poco a ser problematizada cuando apareció en estos juegos donde se proponen desafíos que son a veces muy difíciles de superar el caso de la serie Dark Souls es por ahí el caso más mainstream de este fenómeno pero tiene obviamente muchas más avistas y lo que me interesaba era preguntarme por ese fenómeno desde un lugar enunciativo es decir la enunciación digo para clarificarlo porque aparte hay muchas nociones de enunciación que dan vueltas cómo la manejo yo que es básicamente cómo la piensa la sociosemiótica tiene que ver con una escena comunicacional que despliega un discurso un discurso que construye por sus operaciones a un enunciador y un enunciatario que nunca son el enunciador no es el desarrollador no es el autor no es un sujeto empírico sino que es una figura textual de materia discursiva y lo mismo el enunciatario es en todo caso un jugador modelo el jugador imaginado por ese discurso no construido por ese discurso que tampoco somos nosotros entonces en general lo muy poco que se estudió de enunciación en el videojuego poquísimo tendió a fijarse sobre todo en el enunciatario y sobre todo cómo es que ese jugador modelo era investido de ciertas destrezas habilidades por los juegos y esto varía según los géneros digo las destrezas vehiculizadas en un juego de rol un juego de plataformas una aventura gráfica o un juego de puzzle no son las mismas obviamente y en esos estudios que son escasos pero de todas formas tendieron siempre a enfatizar el lugar del enunciatario de cómo es que se construye ese jugador modelo y a mí lo que me parecía es que en estos juegos que desplegan desafíos que son nada muy complejos que muchas veces son imprevisibles digo si probaron o conocen I Wanna Be The Guy deben saber que hay como tampas diseminadas en todo el juego donde a cada paso se puede morir de manera imprevista e inesperada y de alguna manera lo que hacen estos juegos es presentar una escena comunicacional o sea una propuesta de lectura o si quieren un contrato de lectura distinta a la de esos géneros históricamente y ahí lo que me parece que se hace visible de alguna forma es una escena enunciativa distinta donde el enunciador parece que se hace más presente y eso me hacía pensar en que hace falta justamente hablar del enunciador de cómo es esa figura dadora del texto construida por muchos juegos y en estos juegos juegos que a veces se llaman más etcétera lo que termina pasando es que esa instancia dadora del texto está mucho más visibilizada por el juego está más puesta en escena es una figura que deja sus huellas todo el tiempo en lo que es el interminable desfile de engaños en los invencibles errores que cuestan por ahí horas de progreso entonces es una enunciación más marcada más opaca en contraposición con lo que es la enunciación transparente entre comillas que hace alusión sobre todo a las propuestas discursivas más inmersivas la idea de que cuando un juego propone una inmersión propone una escena más si se quiere más transparente entre comillas donde se invita a ese enunciatario a ese jugador modelo a que se sumerja en la diégesis en el mundo de la ficción y que el flujo lúdico de alguna manera lo vaya llevando por ahí lo haga pasear y que de alguna manera no se note un poco ese contacto un poco si uno tuviera que resumir salvajemente lo que implica la inmersión en un videojuego uno debería por lo menos ver eso y me parece que lo que hacen estos juegos justamente es de alguna manera imposibilitar la inmersión ese intento de fundir al enunciatario con el mundo de la historia de la ficción porque la dimensión lúdica está tan presente tan puesta por delante los desafíos son tan brutales a veces las penalidades que los juegos ejecutan son terribles entonces desde ese punto de vista me parece que estos juegos lo hacen en términos comunicativos de qué tipo de contrato de lectura proponen o cómo es que se desvían de los contratos de lectura de esos géneros yo hablé de sobre todo de juego de rol en el caso de los juegos Souls y en el caso de juego de plataformas de los Kaizo Magro de los I Wanna Be The Guy que ahí entran también otros juegos que conocen Super Meat Boy BBB BBB el juego que son 6B cortas Celeste bueno cómo es que estos juegos se un poco desvían del contrato de lectura de esos géneros el contrato asentado durante décadas y creo que una forma de empezar a preguntarse por eso no es la única pero es una es justamente atender a cómo es que esos juegos piensan esa escena comunicativa y cómo es que esa enunciación de estos juegos se caracteriza sobre todo por el hecho de una enunciación muy marcada muy abierta muy opaca muy puesta por delante que todo el tiempo deja ver su trabajo lo que se ve todo el tiempo ahí es el proceso del texto es la trampa que todo el tiempo llama la atención sobre sí misma la trampa el engaño inesperado el precipicio que se abre de golpe I Wanna Be The Guy entonces de alguna manera me parece que esta nueva tendencia que ya no es nueva y obviamente tampoco es mainstream pero que también está ya tiene como un público estable una producción de juegos estables y demás bueno Celeste fue un juego que tuvo mucha obviamente mucha difusión igual que Super Meat Boy y demás estos juegos que de alguna manera se desvían un poco del contrato de los géneros históricos del videojuego y dentro de esos géneros instituyen desafíos cada vez más complejos más brutales creo que puede ser pensado o puede ser caracterizado en un primer momento con esta idea de un enunciador muy presente que se adueña de la escena y que lo que hace es todo el tiempo plantear una escena que nunca puede ser inmersiva digo para estos juegos es imposible sumergirse en el mundo de la historia porque lo lúdico está tan puesto de manifiesto que no queda otra opción que estar atendiendo a la naturaleza textual del discurso y es un caso de enunciación si se quiere opaca o puesta por delante o manifiesta algo que creo yo en general se viene evitando desde estas buenas ser que durante mucho tiempo configuró el game design que no es mi campo para nada del cual ignoro todo pero por lo que he podido leer desde por lo menos hard life perdón hard real para acá de jesper jull la idea del jugador mantenido entre el desafío muy complejo y el aburrimiento como el flujo lúdico permite la inmersión estos juegos al correrse hacia el lado de el desafío exacerbado funcionan como un tipo de exceso lúdico creo yo y bueno un poco el trabajo lo que hace es preguntarse por esa forma de exceso y por estas tres modalidades que no presento acá por falta de tiempo pero que este nada pueden ir viendo en el cuaderno creo que es un tema interesante divertido que muestran como un desvío respecto de lo que durante mucho tiempo fue como el buen hacer ¿no? como una esa concepción normativa de cómo debía ser el videojuego y sus desafíos así que bueno eso es todo gracias aprovecho para preguntar a ver si Martín Bisotti pudo ser incorporado ahora a presentador porque debería seguir él se desconectó porque tuvo el mismo problema que Ramiro está volviendo a entrar ¿hay alguien del coloquio si pudiera Martín Bisotti como presentador porque es el último exponente y tendría que ir ahora ahí estoy mensajeándome en simultáneo Martín Bisotti ahí me están preguntando estoy diciendo estamos detrás de escena la cocina mientras tanto como han podido ir escuchando y viendo este cuaderno vuelve a ser un paneo por muchísimas ramas hemos pasado por semiótica por artes visuales por diseño con con Dan hemos pasado por ayudarme a recopilar por ciencia ahora nos falta literatura que es el tema de Martín pero también ahí ya dicen que lo están sumando mientras tanto como les decíamos un espacio también para seguir en lo que es la puesta en práctica fundada por supuesto está la asociación de desarrolladores de videojuegos ADBA medios críticos que son muy buenos para estar siguiendo y estar al tanto con otras visiones cultura innecesaria preso 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 los amigos que nos están nos están cubriendo el podcast modo historia yuki legal otro podcast súper interesante y ahí lo sumamos a Martín Bisotti bueno seguimos ahora finalmente ¿qué hace Martín? ¿nos escuchás? hola ¿me escuchan? sí te escuchamos bueno buenísimo ¿cómo les va? bien todo bien seguimos finalmente ahora sí con Martín Bisotti el título de su trabajo es de Tolkien al Lit RPG bueno las siglas nunca me salen pero digamos juega un rol en línea y tras mediación bueno Martín es profesor licenciado y doctor en letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata es docente en el área de latín desde el año 2000 y profesor adjunto ordinario en el área del 2015 bueno Martín te escuchamos bueno antes que nada muchas gracias por supuesto por invitarme y darme este espacio y bueno voy a empezar porque es corto el tiempo quiero agregar que también estamos dictando seminarios de literatura fantástica y ciencia ficción con otros profesores que es de donde surge el interés por estas cosas y el trabajo del interés siempre estuvo pero hacerlo un poco más serio bien este trabajo trata de un derrotero que muestran ciertos aspectos literarios que son transmediados de varias maneras a partir de la literatura principalmente habla de Tolkien Howard Lovecraft que pasan a los juegos de rol son la inspiración de los juegos de rol luego sufren otro proceso de transmediación cuando pasan a los CRPG los juegos de rol de computadora con sus diversas ramificaciones como los MAT y los Massive Multiplayer donde finalmente aparece el Lit RPG que es un género literario con características muy particulares que es lo que yo trato de analizar que nos muestra un regreso a la literatura con un nuevo verosímil bueno el trabajo empieza dando un pequeño programa de la transmediación y las distintas formas de transmediación que lo voy a saltar porque ustedes ya lo conocen luego hace un pequeño una pequeña historia de los juegos de rol y los juegos de rol de computadora en la década del 70 con la la mixtura de los de los world games y los juegos de rol de la psicología se empiezan a mixturar gente como Gary Gygax Jeff Ferren o Anderson los de Chainmail Blackmoor y finalmente en 1974 bueno Dungeons and Dragons pero hay un montón más están de hay ambientados en la Tierra Media en cualquier mundo secundario creado básicamente tiene un juego de rol en una ambientación yo me centro más en Tolkien precisamente porque es una presencia pervasiva pero no exclusiva como ya dije de hecho bueno el propio Gygax en el apéndice N del Dungeon Master Guy nos da una larga lista de autores que él lo lo denomina de lecturas inspiradoras y educativas en los RPG lo que se produce es una interactivización de algunos rangos específicos de la literatura y una ampliación ad infinitum de las posibilidades lineales de la narración incluso la posibilidad de explorar líneas que están esbozadas en los libros y que el jugador y el Dungeon Master pueden integrarse expandirlas reinventarlas luego está este salto de los RPG de mesa con lápiz y papel a las computadoras y al CRPG que bueno debido a las limitaciones materiales el grado de interacción es bastante bajo pero a medida que pasa el tiempo que son las posibilidades se van sumando y se va agregando la visualización la oralización etcétera Marco Tolkien también porque muchos de los juegos inaugurales tienen referencias al mundo de Tolkien muchas veces incluso sin representarlos específicamente por ejemplo el Akalavet World of Doom de 1978 el Moria el Orthanc o aventuras gráficas como el Hobbit del 1982 hacen referencia constante a la obra de Tolkien de hecho bueno D'Angelo Sadraco en las razas eminentes son elfos enanos orcos Hobbits Halfley para que Christopher Tolkien no te persiga con los derechos de autor pero bueno está una digamos es el ícono es la influencia principal no la única por supuesto de los CRPG podemos pasar a los MAD a los primeros MAD los Multi-User Domains que ya se terminan llamando Multi-User Dungeons porque se utilizaba eminentemente para la interacción social de los juegos y los Massive Multiplayer Online que ya son más de acción y es de donde el Lit RPG toma su su mayor impulso en el trabajo bueno hay una parte digamos de justificación teórica con Todorov y Darko Subin sobre la capacidad que podemos tener de analizar un género literario sin haber leído todas sus obras que bueno por supuesto coinciden que sí y coinciden que se puede hacer ellos dicen de arriba hacia abajo de las obras más eminentes más importantes al resto donde se van marcando las las características y por otro lado siguiendo a Borges en Kafka y sus precursores al aparecer algún un género novedoso automáticamente éste crea sus precursores y hace que características seminales o no completamente desarrolladas tomen importancia como precursoras de todas estas cosas yo nombro tres autores Todd Williams con la serie de Otherlands que es el 98 con Orkonstig con la serie Epic y otro que es un solo libro en realidad que es Ready Player One que es muy interesante porque ahí están si bien no de manera tan tan pervasiva un montón de las características que sí van a aparecer del Massive Multiplayer Online analizo cuatro autores una escritora peguonesa Yu Wu que tiene el ciclo de novelas Half Prince desde 2004 y tres autores rusos aparentemente esto surge en Rusia con gran gran efervescencia y muchos muchos libros el primero se llama The Rus con la serie Alter World Play to Live otro es Mahanenko con la serie Way of the Shaman y She Akela que tiene el Realm of Archon son escritores muy prolíficos escriben Rus son siete libros Mahanenko son siete libros y Akela son nueve en un espacio de cuatro años y la la cuestión más interesante es la aparición de todas las lógicas internas y estéticas del Massive Multiplayer Online voy a saltar la parte de Adderland y Epic sin embargo es una sola cosita la característica principal de estos libros es que ocurren en una virtual a través de una full immersion una inmersión total este es el aspecto de ciencia ficción que permite ingresar al mundo de fantasía lo cual también es interesante no aparece en estos primeros libros el ámbito específico de los Massive Multiplayer ni la terminología específica y las lógicas particulares del juego si son más importantes en Ready Player One donde el entorno es un multiplayer los personajes son gunters son jugadores y si aparecen aunque no tan en primer plano como en el RPG detalles de juego detalles de jugabilidad las lógicas internas como por ejemplo menciones a las estadísticas el leveling los puntos de experiencia las interfaces que aparecen al protagonista y estas son las cosas que van a marcar el RPG me quedan dos minutos voy a saltar un poco entonces quiero marcar esto que es la aparición pervasiva de las convenciones los términos y las lógicas propias de los Massive Multiplayer ¿sí? además de una constante aparición de la interfaz del protagonista en primera plana de la hoja y de la cara del protagonista ¿no? los combates en nada se parecen a los combates de Tolkien o de Howard se hace referencia a términos podemos decir no literarios que por suerte así están ingresando al terror de la literatura a partir de estos autores como el agro los mob tanks healer DPS damas per seconds NPCs bosses damas over time voy a leer rápidamente una un un combate el primer combate del personaje de D-Rust dice conejo adulto nivel 3 lo que sea me está atacando vergonzoso en verdad ser muerto en tu primera lucha por un conejo conejo no conejo me apresuré a mover el blanco del gran bastardo y lancé un dot retardador resistencia el blanco ni le preocupa el hechizo un conejo de potencia mágica ¿qué tipo de mundo es este? otro tento y logré retrasarlo un poco y aparece así en otra otra letra y otro color fuiste mordido daño recibido 6 puntos fuente dientes de conejo vida 54 sobre 60 ¿sí? una marca clara de RPG fijémonos voy a hacer una pequeña mucho más cortito de lo que quería una descripción de un combate en Conan ¿sí? el simerio avanzó un movimiento de velocidad deslumbrante era como un tigre entre mandriles cuando saltaba esquivaba y giraba ofreciendo un blanco siempre en movimiento mientras su hacha tejía una rueda de muerta a su alrededor y tenemos otro por ejemplo del señor de los anillos Boromir se adelantó y cortó el brazo con todas sus fuerzas pero su espada resonó y se desvió y cayó de sus manos sacudidas la hoja se melló bueno es un poco más largo en el artículo por supuesto pero que es lo interesante ¿cómo aparece esto en primera plana y lo que una persona un poco más resistente o refractaria diría que no es literatura? cuando sí está marcadamente como literatura ya estoy en 10 minutos hago una rápida cierre y ya termino con esto y voy a tratar de cerrar quedó un poco cosas en el aire pero bueno está el artículo pueden leerlo si no tienen sueño y se van a dormir más rápido y contentos entonces lo que yo busqué fueron estos elementos literarios presentes en autores como Tolkien Lovecraft Howard pasan por eso de transmediación primero se interactivan para el RPG durante los 70's luego se transmedian nuevamente a sus aportes digitales como los computadores RPG los MAD y los Massive Multiplayer y adquieren sus lógicas internas a partir de estas particularmente los Massive Multiplayer surge esta nueva transformación un regreso a la literatura de aquello que tiene importantes raíces en la literatura fantástica de la ciencia ficción y que se evoca en este lit RPG como género literario género literario que nos trae un nuevo verosímil fantástico con lógicas de representación muy distintas a lo que podían ser los popes los faros ¿verdad? con términos y convenciones altamente económicas toda la cantidad de hit points daño fuente de duración de los hechizos altamente significativas que obedecen a una lógica de representación y comunicación absolutamente novedosa bueno ya hasta acá muchas gracias se agradezco mucho a todos gracias Martín muchísimas gracias a todos a todos muchas gracias luego abrimos el espacio de preguntas ¿te parece en el chat? sí tenemos 15 minutos se corta puntual así que si quieren pueden escribir en la grupal mientras nos van escribiendo les recordamos que vamos a abrir convocatoria en breve para el tercer cuaderno se ya está en marcha pueden estar atentos a la información que va a estar por supuesto en la web de la UP o si no desde Game On el arte en juego que ahora lo voy a dejar anotado en el chat ahí pueden suscribirse para estar al tanto de desnudar las nace al cuaderno y por supuesto paso el chivo a todas las actividades que organizamos ahí que vinculan arte y videojuegos nos están recordando también en el chat que las sesiones son grabadas y que van a quedar disponibles ya pasamos al inicio también los links pueden contactar también y buscar ahí a todos nuestros ponentes no sé si hay alguno de los ponentes que quiera hacer algún anuncio concreto Durgan se va a estar replicando el taller que organizaron Julieta sobre tus investigaciones si hay alguien que quiera decir algo concreto para aprovechar ahora yo tengo una pregunta si no hay preguntas aprovecho yo pero si no si alguien quiere preguntar por chat alguno de los participantes quiere preguntar algo nada anda abriendo una pregunta para Luis Luis ¿estás por ahí? Luis Rossi si te escucho Diego fuerte y claro como diría loud and clear Luis vos hablaste un poco de la filosofía de la técnica aplicada bueno no puedo reponer mucho de lo que dijiste porque es largo y aparte es complejo lo que quería preguntarte es en ese linaje de investigadores hablaste de Simondón de Les de Galloway bueno tu propia investigación que ya lleva bastante tiempo quería preguntarte si ves alguna línea o líneas abiertas en los Game Studies o por fuera los Game Studies que estén mirando el videojuego un poco en esa tradición que tampoco es una tradición pero bueno Luis no sé si te escuché Diego no sé si te entiendo bien la pregunta por ejemplo me revisto creo pero por ahí si ves como más investigaciones en la línea tuya y de la filosofía de la técnica y de Lesi Mondone Holloway ¿ves algo más así abierto ahora? mirá en su momento Aperly que está citado en el trabajo digamos después hay un texto yo soy muy malo con los nombres pero hay un texto que mientras estaba preparando mi tesis doctoral parte de mi artículo responde a mi tesis doctoral a un pequeño pedacito salió un texto que se llama el análisis de los videojuegos desde Lesi Guattari digamos concretamente desde Simondon algunos elementos de la ludificación desde una categoría simondoniana que tiene que ver con la potencialidad del juego que obviamente está cruzado por la psicología no quiero robar mucho espacio pero la potencialidad del juego para justamente acercarse a otro modo de vivir la técnica digamos algo que sucede en la infancia y que se pierde y Simondon lo recupera pero digamos en parte no he no he encontrado muchas más referencias igual te reitero soy muy malo con los nombres y que después la podemos seguir te puedo mandar más información sobre al respecto no quiero robar más tiempo por eso pero te agradezco gracias ahí nos comparte la web donde trabajan investigando sobre las relaciones de juego y ciencias y en Tópolis también lo tienen en el chat Rominos nos estuvo compartiendo un par de artículos que hablaban sobre este tema de los juegos activistas o políticos luego nombraste algunos de los juegos que estás relevando en el artículo no sé si querés recomendar ahora para que se entretengan y ver cómo les va con los generos masocoros pongo en el chat un par de nombres que igual están en el artículo pero por las dudas de nombres que mencioné por lo menos acá hay una pregunta de Luis me parece hay una pregunta de Ray gracias por las participaciones quería comentar algo en una ocasión cuando presenté una exposición sobre la relación entre cine están leyendo bueno aquí yo leo en voz alta cine y videojuego una docente se incomodó cuando mencioné a Corre Lola Corre que el mismo Jenkins referencia y ella me comentaba que Tom Twiker jamás pensaba en los videojuegos cuando hizo en la película así que eso estaba mal yo le comentaba que quizás no era pero era algo que quizás cargaba en el subconsciente o que era algo que ya estaba en el consciente global creo que esto sería bueno que lo responda Romina Florencia perdón Florencia perdón Florencia Ibáñez de hecho la nombró a Corre Lola corre ahí está sí en realidad se suele nombrar refiriéndose a la remediación no sé el detalle de si él lo tenía pensado de esa manera pero se lo toma como para ejemplificar yo lo tomo también como a modo de análisis y a modo de ejemplificar esta cuestión de los intercambios que hay entre entre cine y videojuego porque en realidad lo que está tomando es un elemento que es muy de videojuego pero no no sé en detalle esta cuestión del director si él lo pensaba como un recurso sacado del videojuego pero es algo que se menciona en Jenkins todas las obras son productos de su contexto y los videojuegos están en este momento así que referencia consciente o no está sí y más allá de que si lo buscaba o no y eso es claro cuando no sé pero bueno hay una pregunta de Luis perdón Luis vos querías preguntar algo sí más que una pregunta era un comentario para Romina justamente cuando ella estaba exponiendo me acordé de los de los colectivos que después puso en el chat y también me acordé de la fugacidad de los colectivos creo que hay uno que se llamaba Tumba Games en algún momento también local o de Buenos Aires mejor dicho y también políticamente incorrecto con toda la incorrección política que pueden llegar a tener eso me gustaría escucharla digamos un poco más sé que 10 minutos de poco pero bueno y después tenía para Ramiro digamos respecto de le iba a preguntar sobre cómo trabaja con la literatura sobre ludopatía digamos que está tan cerca y tan lejos de lo que plantea el juego terapéutico digamos pero bueno eso simplemente no quito más tiempo corto hola se escucha bueno se escucha sí sí te escuchamos bueno con respecto a la literatura de ludopatía hay muchos colegas míos que bueno están trabajando en lo que es toda la línea de la adicción y bueno y también se abrió un nuevo camino como ustedes verán con lo de las lootbox con las microtransacciones dentro del juego que antes hace muchos años atrás no había esto de trabajar con sistemas de monetización in game digamos y bueno ahora se está abriendo ahí una nueva línea de trabajo con los que son todo lo que es ludopatía pero en realidad no es ludopatía sino que hay dos hay dos cuestiones porque una cosa es la dificultad es para controlar el impulso del tiempo y otro es lo que es el apartado de la ludopatía con lo que es el dinero en juego dentro de cada juego en mi caso me basé en muchos trabajos de otros países para justamente buscar todos los beneficios positivos que yo igual vengo trabajando hace un par de años con mismo mi tesis de grado la hice también sobre las habilidades cognitivas el sistema cognitivo pero sí hay mucha más bibliografía si se quiere lo que es el uso de los efectos negativos por así decirlo pero bueno justamente busco trabajar también sobre el otro apartado que es por ahí el que está menos investigado que ahora hay más cada vez más investigaciones pero en comparación con todo lo que es la línea negativa hay mucho más escrito sobre eso lamentablemente pero bueno en algún momento vamos a compensar eso y bueno y también hacer el aporte en lo que es nuestro propio idioma porque hay un montón de bibliografía en inglés y en español hay poquito pero bueno eso también es cuestión de tiempo en esto estamos no sé si respondí lo que me habías preguntado estamos a dos minutos si estamos complicados bueno cualquier cosa igual dejo mi mail por si alguno quiere hacer alguna consulta lo dejo acá en la box en la box si, si, claro gracias no, no por favor a ustedes bueno vamos cerrando ya estamos muy sobre la hora ¿no? Romina querés decir algo perdón querés cerrar con la pregunta para vos sí, porque justo me había dicho ahí estoy ahí estoy sí, voy a ser breve y voy a hacer como dice el compañero y dejar el correo porque está bueno también que podamos seguir intercambiando después de este episodio que es muy bueno y conocerla y lo que se te escucha muy bajito se me escucha muy bajo ahí va a ver no sé por qué no sé, ahí va dale, dale bueno, lo que decía dejo también acá mi correo para que podamos seguir intercambiando si es un colectivo que yo he trabajado en el paper está anonimizado porque justamente trabajo con entrevistas en profundidad y cuando uno a una un investigador recupera lo que le relatan en una entrevista se tiende a anonimizar porque son interpretaciones que hacemos y el entrevistado o la entrevistada puede sentirse incómodo o incómoda ¿no? con cómo uno recupera lo que nos dijo y bueno en ese sentido si los tomo explícitamente entran dentro de la categoría de videojuegos políticos porque de hecho sostienen hacer crítica social latinoamericana misturada con una estética que rememora al arte infantil ¿no? así lo han mencionado eso era todo y dejo ahora el correo por si quieren seguir los intercambios gracias buenísimo gracias Romina bueno ya estamos en muchas gracias a todos gracias a todos nos vemos un año un año mucho 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 tiempo y no es antes pero por supuesto reafirmando la continuidad del proyecto bueno muy bien gracias a todos por el espacio y bueno que tengan buena semana muchas gracias la seguimos gracias Gracias por ver el video.